lo segundo segundo tema el papi wizard bueno entonces el papi wizard de que se trata es un archivo en formato xml que tiene la información de la que tiene la información de los giros y de los movimientos de cámara entonces a qué me refiero con esto cuando tú haces la fotografía aérea la haces con qué dron con qué dron estás trabajando estimadísimo y cómo es la toma cómo hacer la toma de vida pues tomó al final dos maneras 40 o 50 fotos voy creando de lo primero estando recto de la voz de 360 grados después lo cabeceo un poquito de la voz de 360 grados más después lo cabeceo todavía más y voy dando vueltas hasta que lo capturo todo y cuánto tiempo te demoras en esto 10 minutos más o menos 10 minutos tomar tomar en tomar la foto de listo entonces bueno el punto es este tú haces una primera un primer encuadre tomas la foto y luego haces un giro y tomas otra foto otro giro y tomas la foto y así hasta completar lo que más puedas no la lo que más puedas entonces qué pasa si si este si esta primera toma que vas a hacer aquí si tiene el punto cero o asumimos que este es el punto cero cuando giramos la cámara podemos medir tres valores esos tres valores son el yao el pitch y el rollo los los habías escuchado sí bueno en terminología de drones lo que sería el cabeceo el alabeo y por decirlo de alguna manera los tres movimientos que hay si el yao viene siendo el paneo sí que es el este movimiento horizontal el yao el pitch viene siendo la inclinación sí y el rol viene siendo el alabeo yao pitch y rol bueno entonces qué pasa tenemos la cámara acá la giramos ahí estamos haciendo un movimiento de yao positivo a la derecha negativa a la izquierda y eso lo medimos en grados entonces podríamos tener cargada la información de que la primera foto fue tomada a cero grados cero grados cero grados en yao pitch y rol cuando giras entonces podemos tener la información de ese giro de este otro giro de este otro giro y cuando bajamos a la siguiente fila podemos seguir teniendo la información de cada uno de esos movimientos de cámara piensa que si eso estuviera grabado dentro de la dentro de los datos exif que tiene cada fotografía esos datos serían muy útiles para ptegi sin embargo ningún drone te va a hacer la grabación de esos movimientos entonces ahí la el tema pasa es por lo siguiente que primero yo te voy a aconsejar que no sigas haciendo las fotos a mano sino que utilices litchi esto porque porque es una aplicación que aunque es de pago ahí tú vas a poder programar la fotografía vas a poder programar la panorámica vas a poder programar todo el movimiento que vas a hacer hasta completar la panorámica pero por otro lado el hecho de hacerla así lo que te va a dar es primero más rapidez o sea vas a poder tomar una foto seguramente en la mitad del tiempo de lo que la estás tomando pero segundo te va a dar un esquema que se va a repetir en cada una de tus fotografías y eso te va a servir justamente para que cuando vayas a montarlas en ptegi en ptegi le puedes cargar el archivo que tiene la información de cada uno de estos valores ese archivo del papi wizard no te lo va a dar litchi propiamente tendrías que programarlo y bueno me provoca de después hacer como un una especie de tutorial que sería bastante completo sobre este tema porque yo creo que a muchos les puede interesar entonces de qué se trata tú vas a ir a una aplicación oa un sitio web a ver lo voy a sacar por acá quito esto de por acá que se llama pano catcher pano catcher en pano catcher tenemos una herramienta que nos permite la creación de esos papi wizard entonces lo tienes aquí xml file generator entonces desde acá le podemos decir cuál fue el ancho si 360 si hubo bracketing de fotos o no cuántas colú filas tuvimos supongamos que es esto y luego le puedes dar el esquema de cuánto fue el giro en cada una de las de las tomas al final después de esto puedes descargar por ejemplo si hicimos tres tomas en la primera giramos cada no se hicimos 10 tomas eso quiere decir que giraste cada 36 grados número de tomas 10 dirección manecillas del reloj o contra de las manecillas del reloj en el segundo en la segunda fila hiciste de pronto no sé 66 tomas o 7 tomas pongámosle 6 entonces sería 360 dividido 6 sería cada 60 grados entonces giras de cada 60 grados hiciste 6 tomas y en la última hiciste 4 perdón hiciste 4 o sea que giraste 90 grados 4 tomas entonces descargas el papi wizard y aquí este xml tiene la información de la que estamos hablando mira y te va a decir cuál fue el 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 yao el pitch y el rol de cada una de esas fotos si estas fotos las montas al ptegi y le montas el papi wizard entonces vas a lograr una cosa muy interesante va a ser que cuando tengas escenas como estas en donde tienes agua y donde no vas a tener elementos comunes que te den puntos de control que es lo que sucede cuando estamos aquí por ejemplo estoy seguro y dime si si es así que por aquí una de las fotos no tenía puntos de control fácil bueno en este ejemplo sí que puede ser que tuve menos dificultades que en otras que sí que he hecho con el drone también que está en el mar y en el que sí que no había ningún punto de control y era colocar la la foto un poco aleatoriamente aleatoriamente como el fondo se veía bien se pudo salvar pero sí que es verdad que se me ha pasado muchas veces exacto entonces sobre todo cuando trabajamos en agua en mar vamos a tener ese ese problema entonces qué va a pasar que ptegi va a entender cuál es la estructura de toma y va a buscar puntos de control en el área de solapamiento que hay entre cada una de las fotos y no se va a poner a buscar por toda parte entonces te va a mejorar mucho el rendimiento y vas a poder hacer fotos más fotos utilizando mejor el rendimiento de la batería del drone porque vas a hacer muchas más fotos y vas a hacer un post proceso muchísimo más rápido estimado entonces pues no era era eso lo que te quería decir clarísimo bueno yo creo yo creo que vale la pena de eso hacer un vídeo si las personas que están viendo este vídeo quieren que haga uno déjenme en los comentarios saberlo a ver qué piensan y si les ha pasado es muy bueno esa retroalimentación porque así yo voy programando cuáles son los siguientes vídeo tutoriales entonces déjenlo déjenlo abajo porque sí o sea aquí lo estoy explicando súper rápido es una idea muy general pero pero sí requeriría de una mayor instrucción pero mira te voy a decir una cosa sin una fotografía que es una fotografía que no sé si conoces esta de aquí esta es una fotografía de buenos aires la conocías la conoces bueno esto es una imagen de 3 gigapíxeles y para poder lograr una la que se ve en la que se ve el detalle de claro la del detalle el detalle de la ventana entonces para lograr una fotografía con este nivel de con este nivel de acercamiento hay que tomar muchas fotos y lograr una fotografía como estas haciendo las imágenes a mano no da, no da o sea simplemente tienes que tienes que ponerte a hacerla con Litchi, no hay nada más entonces ahí les dejo ese dato, la foto de Buenos Aires la hice con Litchi muy bien, sigamos Litchi